¡Uy! ¡Madre mía, qué frío! ¡Caramba! ¿Pero cómo pueden nadar en un día tan frío como este? ¿Eh? Mientras miraba a esa mujer perfecta, podía ver la inmensa sabana africana extendiéndose alrededor suyo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Este lugar es increíble! ¡Parece que en el ambiente flota una dulce brisa marina! ¡Es ella! ¡Es la chica del espíritu salvaje! ¡Suscríbete al canal! ¡No tiene ni un gramo de grasa en su cuerpo! ¡Pero si se le marca todo! ¡Ahora veamos qué tal nada! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero! ¡No! ¡Muy bien! ¿Qué os ha parecido, eh? Si quieres trabajar aquí, lo mejor será que empieces por aprender a nadar, muchacho. ¿Eh? Tienes que rellenar el formulario de inscripción. ¡Oh! ¡Por favor, déjame trabajar aquí! ¡Hare lo que sea! Limpiar en la piscina, las orejas de los abonados, los trajes de baño, la ropa interior... ¡Oh, basta! Ya veo que es inútil pedirlo, por favor. Quiero saber quién es el responsable de este centro. Yo soy la directora. ¡Oh! ¡No puedo creerlo! ¡Es la mujer salvaje! Soy la directora de este centro deportivo y por tanto la responsable. Y también creo que no tienes el suficiente nivel para ser monitor de natación. Y en cuanto a la limpieza, ya tenemos suficiente personal. Déjeme trabajar, se lo ruego. Por favor, no insistas. ¿Entendido? Pero yo... yo... yo quiero trabajar aquí. Será mejor que te vayas. Hoy puedo haber parecido un insecto atrapado en una fuerte corriente de aire, pero mañana podré desplegar las alas y volar hacia el cielo libre como una mariposa. ¿Eh? ¿Algo no ha funcionado? Te lo repito por última vez. No puedes trabajar aquí. ¡La reto, directora! En un mes alcanzaré un nivel que me permitirá derrotarla. ¿Qué? Solo me falta experiencia, pero esto no debe ser ninguna excusa. Me convertiré en un gran monitor de natación y usted no podrá negarme un puesto de trabajo. ¿Sabe qué le digo? No es digna de ser la directora. Ya basta. Podera tu lenguaje. Está bien. Continúa, te escucho. Aprenderé trabajando y no cobraré nada. ¡Se lo prometo! En un mes seré capaz de derrotarla en una piscina. Y cuando lo consiga me contratará como monitor. Me parece muy bien. Pero ¿qué pasará si pierdes la apuesta? En ese caso, trabajaré gratis en este centro durante un año. Y haré lo que usted quiera. De acuerdo. A partir de ahora tienes un mes exacto. ¡Eso es! Su mirada de diosa, su espíritu salvaje, no rehúsa el combate y hace palpitar mi corazón. ¡Ay! Y también me ha excitado. Directora, ¿está usted segura que... Hay una cosa que debería saber. Ayuko Ayami ganó la medalla de oro de los 200 metros libres en las pasadas olimpiadas. Lo sabe todo el mundo. ¿Qué... ¿Qué... ¿Qué ganó una medalla de oro? Me llamo Kintaro Oe. Tengo 25 años y puede decirse que soy un hombre muy inquieto. Ahora me he convertido en monitor de natación. En este complejo deportivo se adopta un sistema diferente de aprendizaje. Bien, vamos, al agua patos. Se basa en diferentes niveles de superación. El más bajo es el nivel C. Aquí están los niños que le tienen miedo al agua. Cuando sumergen la cabeza durante tres segundos pasan al nivel B. Si meten la cabeza bajo el agua durante diez segundos pasan al nivel A. Ahí tienen que nadar 25 metros en una zona que les cubra para subir de nivel. Me interesé por este trabajo atraído por la directora. Pero de repente he descubierto que enseñar a estos niños es muy divertido. Lo estáis haciendo muy bien, chicos. Aquí trabajan muchas chicas enseñando a nadar a los niños. Y también me enseñan a mí en su tiempo libre. Májate, tienes la espalda muy rígida. ¡Sí! Las monitoras son muy guapas. Llevan unos trajes de baño. Se les marcan los techos y lo de abajo. ¡Se les marca todo! Lo único que me molesta de trabajar con los niños es que en cualquier momento puede vomitar uno de ellos. Me parece que el siguiente en vomitar seré yo. Otros se dedican a jugar con los mocos. O hacen pipí. Y otras cosas. Pero en realidad no me importa. Poco a poco me voy acostumbrando. ¡Soy la poca palabrista! ¡Adiós! ¡Adiós, maestro Quintaro! ¡Adiós! ¡Kintaro! ¡Oh! ¡La directora me llama! Probablemente querrá felicitarme. ¿Qué desea? Me parece que tu modo de enseñar es demasiado infantil. ¡Oh, no! ¡Está enfadada! Esto no es una guardería. Los padres no traen a sus hijos aquí para que pierdan el tiempo jugando. Pagan una inscripción muy cara para que aprendan a nadar. Sí, tiene razón. Pero yo solo quiero que los niños se acostumbren al agua y no le tengan miedo. Los niños de tu clase no muestran progreso alguno y no suben de nivel. Puede que se te hayan pasado las ganas de trabajar. ¡Por supuesto que no! Recuerda que los monitores de este centro están entrenando a futuros campeones. Vale, yo también entrenaré a futuros campeones. Si no obtienes resultados inmediatos, te largarás. Pues los obtendré. La vida es como una guerra y este centro no acepta perdedores. Y yo no voy a perder. ¿Realmente es eso lo que piensas? ¡Por supuesto! Cuando acabe este mes de pruebas, seré capaz de derrotarla. Su teoría de enseñanza se convertirá en papel mojado y le demostraré que no sirve como directora. Eres un presuntuoso. Soy optimista. De acuerdo, haz lo que quieras con tus alumnos. ¡Sí! Muy pronto verá los resultados. ¡Sí! ¡Me da miedo! ¡Vamos! ¡Sé valiente! ¡Sumerge la cabeza bajo el agua! Tranquilo, pequeño. Dentro de pocos días lo conseguirás. ¿Vale? ¡Bien! Sigue moviendo los pies. Ese niño solo aprenderá a nadar si le obligas a meter la cabeza bajo el agua. Es una terapia muy dura, pero funciona. Sí, está muy bien. Escucha, ahora mete la cabeza bajo el agua. ¡Ánimo! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Felicidades! ¿Has visto? ¿Verdad, Kerafa? No sé. Puede que funcione. Pero con este sistema los niños odiarán el agua. ¿Qué? Es posible, pero los niños que no aprenden deben abandonar el centro. Eso dice la directora. No, vaya, entiendo. Bien, ya he aprendido otra cosa. Los que hayan superado el tiempo límite, ¡que naden otro largo! ¡Oh, no! El curso para profesionales es muy duro. Pero ellos dan lo mejor de sí mismos. No se detienen ante ningún obstáculo. Tienen ese brillo en los ojos. ¿Eh? ¡Claro! ¡Ahora lo entiendo! ¡Vamos, salta! ¡Salta! ¡Más alto! ¡Vamos! ¡Vamos! Mi ama. ¡Directora, por favor, castígueme! ¡No corras por el borde de la piscina! ¡Quiero participar en este curso! El mes de prueba está a punto de finalizar. Se acerca el día del reto. Se siente la presión. Es imposible que me venza. Le daré una pequeña oportunidad. Vale, de acuerdo. Tírate a la piscina. ¡Gracias, directora! ¿Cómo es posible que haya alcanzado ese nivel? No ha pasado un mes desde que aprendió a nadar. No, jamás podrá vencerme. ¡Muchas gracias, directora! ¡Vamos! ¿Tienes ganas de seguir nadando? Aunque estoy muy cansado, he aprendido una manera de nadar con la que me he divertido mucho. Pero, ¿qué hace? Tengo que admitir que te estás esforzando mucho en aprender. ¡Ah, sí! ¡Allá voy! ¡Oh, qué feliz soy! ¡Ah! ¡Esto es genial! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Se le marca todo bajo ese traje de baño! ¡Oh, me estoy excitando como un animal! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, pero cómo pude abrir las piernas de ese modo! ¡Oh! 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 Está nadando muy rápido y crea que me va a superar. Pero no sabe que soy yo la que me estoy rebajando a su nivel. ¡Las piernas de la directora! Lo siento. No, tienes mucho carácter. Tu perseverancia es asombrosa, Quintaro. ¡Gracias, directora! Pero también debes saber que solo me he esforzado al 50%. Así que nunca lograrás vencerme. No te hagas ilusiones. ¡Gracias! ¿Cómo te atreves a nadar desnudo en esta piscina? Ha sido la fuerza salvaje que ocultas la que ha despertado mis sentidos. ¡Es la tía más excitante que he visto en mi vida! Parece que se ha enfadado de verdad. ¿Y ahora qué? Bueno, ya volveré otro día, cuando se tranquilice. Es increíble. En este curso, los principiantes están subiendo muy rápido de nivel. ¿Qué elementos habéis introducido? Sí, porque hemos cambiado el método de enseñanza. ¿Qué elementos habéis introducido? Quiero verlos. Como puede observar, hemos introducido una especie de juego que les encanta a los niños. De esta manera se divierten y se olvidan de que están en el agua. Les pedimos que recuperen los objetos del fondo de la piscina y así se acostumbran a sumergirse. Ellos mismos meten la cabeza en el agua. A los que ya están acostumbrados, les sumergimos el objeto en una zona más profunda de la piscina. Así aumentamos la dificultad. Los niños se divierten y pierden totalmente el miedo al agua. Después del ejercicio, los ponemos boca arriba y esto les ayuda a relajarse. Con este sistema, se acostumbran a que les entre agua en las orejas y no se asustan. A los pocos días, los niños ya se sumergen sin miedo y con mucha más confianza. Entiendo. Es cierto, los niños parecen divertirse. Se lo están pasando muy bien. Papá. Recuerdo claramente la primera vez que me llevaste a una piscina. Nunca lo olvidaré. Pensándolo bien, amar el agua es el primer paso para ser un gran nadador. Quizá, quizá lo he olvidado. Mi método es demasiado severo. Este nuevo entrenamiento didáctico es perfecto. ¿A quién se le habrá ocurrido? ¿Quién es el genio que ha tenido esta brillante idea? ¿Es posible que haya sido alguna de las monitoras? ¿A quién se le ha ocurrido este método de aprendizaje? A decir verdad, fue al monitor Quintaro Oe. Aquel joven tan simpático que dejó de trabajar hace ya varios días. Como su método nos pareció muy interesante, empezamos a ponerlo en práctica. Gracias a él, muchos niños han aprendido a nadar rápidamente. ¡Directora! ¿Puede venir un momento? La madre de una alumna quiere felicitarla personalmente. Sí, voy enseguida. Buenos días. Siento haberla hecho esperar. Quería agradecerle lo que ha hecho. Gracias a usted, le encanta el agua. Ahora la piscina le gusta mucho. Voy a inscribirla para el próximo año. Vamos, saluda a la directora. ¿Estás contenta, pequeña? ¿Dónde está el maestro Quintaro? ¿Eh? He perdido. Me ha derrotado de forma humillante. Quintaro Oe, tenías razón. Soy muy severa. Lo admito, has vencido. Tal y como te prometí, te acepto como monitor. Seré yo la que te ruegue que vengas a trabajar. Pero no sé dónde estás. Quizás sea demasiado tarde. Oh, mi querido maestro Quintaro Oe. ¡Aprendo, aprendo, 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 aprendo! Quintaro Oe, de 25 años. Ha abandonado la Universidad de Derecho de Tokio. Pero solo porque ha aprendido todo lo que la universidad le podía ofrecer. Desde entonces, vuela de trabajo en trabajo con el objetivo de aprender en la escuela de la vida. Recorre todo Japón en su fiel Mikasuki. No lo olvidéis, en un día no muy lejano, este joven normal y corriente salvará a Japón y al mundo entero. Aprendo, 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 aprendo. ¡Aprendo, aprendo, aprendo! Les queridos y conocen real podcast s���atile Etos le ¡Aprendo, aprendo, aprendo! Aprendo, 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 aprendo. ¡Aprendo, aprendo! MVE Mishimi o yoke te hiru ne o sienta la, tata ni moyo no kao ni nata yo. A naji ga de ta la, atama no uishiro, toton ta taku no. Do o shite da lo, mi na shite'r no. Oshirte, kamaete, kamaete, ikitai koto wa maada al yo. So замakuita, suki na te, haj wati shimete, gamba' te. Zuka le tala, o cha ni shite, suko shizu tu yoku na ru yo. Obeenio. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!